André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablando del corazón que escuché que recién te preguntaban, ¿tu relación con Juan Pablo sigue? No, somos muy amigos, la verdad que somos amigos y abogados. Pero todo el tiempo se los vinculó sentimentalmente, iban a show o a espectáculos juntos. Bueno, pero ahora no podemos porque estamos en pandemia. Pero digo, nadie va con su abogado a un espectáculo por ahí nocturno. Sí, con un amigo, ¿por qué no? ¿Ah, sí? ¿Solo amigo entonces? Sí, con un amigo se voy, claro que sí. Solo amigo, gracias. Gracias, también.